Los alumnos que se van, digamos, que los vais viendo que entran y salen, por así decirlo, creen que es una buena experiencia, entiendo que habrán buenas y malas, como todo, pero así a nivel general, es decir, porque yo creo que aquí lo que pasa es una cosa interesante y es que cuando FP estándar, digamos, claro, tú cuando estás un año entero estudiando y luego en el segundo estás prácticamente el 75% o dos trimestres, claro, es como estoy solo estudiando, pero si lo vas alternando, es como creo que lo vas cogiendo con más ganas cuando vuelves a estudiar y que luego también creo que se hace menos pesado, en mi opinión, no lo sé. Sí, sí, de hecho, una cosa curiosa, yo te digo, yo también en ese aspecto soy nuevo, es mi primer año como interino, estoy con la L todavía, ¿vale? Te comento un poco mi experiencia, de hecho, lo que te estaba comentando antes fuera de cámara que hemos hecho una newsletter en LinkedIn, que es FP Dual, y ahí estoy compartiendo un poco mi experiencia. O sea, que he abierto a debatir y demás, luego os dejo los enlaces por si a alguien le interesa profundizar en este tema. Eso lo dejamos en la descripción para que a la gente que le interese lo pueda ver. Y lo que me impactó, por ejemplo, una de las cosas que me impactó es que, claro, la alumnada que está empezando ahora, como te he dicho, se está formando, está empezando con unos cursos, algunos le hacen un manual y valoran la autonomía, otros ponen a una persona responsable para guiarlos, ¿no? Y, claro, y empiezan a preguntarme, bueno, profe, ¿qué estás hablando de las casas abstractas? Estamos nosotros justo presencialmente de herencia y demás en esta parte, y como que me iban adelantando el temario. O sea, ellos venían con esa... Claro, ya venían con experiencia allá, digamos. Claro, venían con curiosidad, porque nosotros hemos visto interfaces, pero clases abstractas todavía no hemos visto. Y, pues, relaja, porque justo eso lo vamos a ver hoy. Entonces, para mí es mucho mejor como profe, o sea, la experiencia como profe en ese sentido se mejora un poquito, porque la curiosidad y la motivación empiezan ellos. Evidentemente hay casos y hay casos, ¿vale? Sí, hay casos, claro, sí. Pero vamos a centrarnos en los buenos, los que van arriba en la cabeza, y el vivir esas experiencias creo que son positivas para ellos, porque empiezan a hacer cuenta que no tienen ni idea. Sí, cuando estás en ese momento de, ostras... Y ahí es cuando dices, hostia, pues cuando vuelva me voy a enterar más. Digo, no vaya a ser para estar más espabilado, ¿no? Es que eso es lo que suele pasar, ¿eh? A mí también va a pasar, y creo que nos ha pasado a todos, porque nos relajamos, estamos muy adaptados también a lo que viene siendo el entorno, digamos, del instituto, colegio, llámelo como quieras. Y claro, luego un entorno laboral, sobre todo si es la primera vez, porque habrá gente, pues lo típico, ¿no? Que ya ha trabajado y vuelve. Exacto, pero hay mucha gente que no tiene ni idea, y claro, es muy complicado que tú le has estado un año, año y medio, digamos, en un entorno muy concreto, y lo cambies totalmente de la noche a la mañana. Entonces, si vas como, venga, pues ahora un mesecito, y ahora en clase, y ahora tal. Y entonces, claro, es eso, ¿no? Vas viendo y decir, hostias, en la empresa, aquí, claro, manejarán cosas, y, hostia, ¿y esto qué es? Esto no lo sabemos, esto no lo hemos visto. Este tipo de cosas, claro. Entonces, eso, yo creo que para un alumno, digamos, también creo que depende mucho de la persona. Sí, 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 sí. Porque puede ser que alguien se asuste mucho y diga, hostia, pues esto no lo sé y tal, me voy a ir con cuidado. Pero hay gente que seguro que se tira a la piscina y digo, hostia, pues nosotros hemos visto esto, y no sé lo que es, pero me encanta. Habrá perfil de todo, eso sí. Entonces, claro, yo creo que es algo interesante, ¿vale? Yo es algo que no he vivido, me habría gustado, la verdad, pero creo que es algo muy interesante por eso que decía antes, ¿no? De que puedas ir motivando, ¿no? Y lo que tú decías también, que se te van adelantando, que eso me parece interesante. Además, tú cuando, yo ya te digo que no es mi primer año dando clases, llevo varios años dando clases, en primero la única liciente que tiene es la nota. Claro, y eso también, porque es como, bueno, pues tengo la nota, pues mira, saca un cinco, pues ya está. Ya está, y cuando tú estás en una modalidad dual y en el tercer trimestre te vayas a la empresa, ya tienes dos alicientes. O sea, tienes un aliciente que es la nota y otro aliciente, o sea, que me van a empezar ya a evaluar la empresa. Claro, ya es como, bueno, esto ya va de verdad, ¿no? Esto se pone serio. O sea, exacto. Y eso, nosotros como profes hemos intentado trabajar un poco eso a nuestra manera. Creo que tanto Jesús, Jesús Doña, que mi compañero del departamento y yo, pues estamos intentando usar eso como herramienta de motivación a los chavales. Es decir, venga, que vamos a ir a las empresas, que ya os van a ver, que vayas a ver cómo es esto. Y el resultado, en este caso también, es un grupo, nosotros este curso, como es el primer año también, tenemos un poquito más reducida la plaza. En vez de 20 tenemos 15 chavales. Entonces, está siendo una pasada, Fernando, una pasada en todos los aspectos. Hay casos que estamos teniendo que intervenir incluso de, oye, esto, ¿por qué se está haciendo así? Pero no son cosas graves, son cosas de, bueno, pues a lo mejor de falta de seguimiento o de cosas más normales, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero en el 95% de los casos, puedes hablar con cualquiera de mis alumnos y ellos te van a contar la experiencia y la verdad, estaría bien. Eso es para un futuro podcast. Hablar con algún chaval que haya pasado por el proceso. Lo mismo están todavía muy verdes porque están en primero. pero alguno que esté ya, que venga, que haya salido de la dual, porque además se crea como ahí, ya lo puedes poner en tu LinkedIn, ¿vale? O sea, ya en LinkedIn puedes poner que has hecho duales. Claro, ya tienes experiencia laboral. Sí, claro, evidentemente. Pues mira, eso que dices tú, eso se me ocurrió hacer una cosa, me pasa que no he encontrado a nadie. Yo quería hacer un rollo de entrevistar a alguien que no tuviera nada de programación, o sea, el rollo de que iba a entrar y luego, cuando terminara el curso, volverlo a entrevistar y como un poco la diferencia. Decir, mira, esta es la diferencia de cuando empezaste y te pregunté algunas cosas, no tenías ni idea y ahora que sí te las pregunto, seguro que me las sabes responder. Cosas así. Eso es un poco la idea, que aún se puede hacer, ¿eh? Es difícil porque normalmente esos perfiles no se van a abrir tan fácilmente porque tienen esas inseguridades. Pero yo, por ejemplo, tengo uno de mis perfiles en clase que es biólogo. Claro. Entonces, es un cambio de sector para el completo, aunque tiene una base más o menos común, pero es un cambio importante y yo quisiera que tú lo entrevistaras algún día. O sea, porque era el típico perfil que tú dices, es de esto que yo es que no tengo ni idea, no sé, no sé, no sé. Y el tío está ahora mismo en fuera de borda. Entonces, esos perfiles, eso es levantar talento, Fernando. Y creo que en este país hay mucho talento, pero hay que levantarlo. O sea, hay que tener ganas para impulsarlo, levantarlo y un lugar donde crecer, porque en el instituto tiene el crecimiento limitado. Es decir, conmigo están dos años. Entonces, lo importante... Y que vosotros veáis la base, que eso lo estuvimos hablando también con José Luis. Es decir, tú no puedes ver todo en dos años. Es decir, tú al final das una base, pero al final donde realmente se tienen que desarrollar es en una empresa. Exacto.